¡Suscríbete! Quiero ver tocar, hablar de ti y de mí A veces parece que tratas de correr Y alejarte de mí, no sabes fingir Mírame, no me vites más ¿Por qué tanta vergüenza? Tengo mi razón, ya en las noches no me sientes Y sin alma te entregas Yo, que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo, que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo, que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme No, que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Ajá Ajá Dije que no es tarde Para hablar Una oportunidad Pero tu silencio me destruye, no hay piedad, a veces parece que tratas de correr, y alejarte de mí, no sabes fingir. ¿Cuál es tu temor? Que yo muera de tristeza, es peor que me mientas. Yo, que te amé con ilusión, que te di mi corazón, no merezco que pretendas olvidarme. Yo, que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé, sin guardarme nada que pudiera darte. Yo, que te amé con ilusión, que te di mi corazón, no merezco que pretendas olvidarme. Yo, que mis sueños te entregué, mi pasión te regalé, sin guardarme nada que pudiera darte. Yo, que mis sueños te regalé, sin guardarme nada que pudiera darte. Yo, que mis sueños te regalé, sin guardarme nada que pudiera darte. Gracias por ver el video.